El Bloque Sindical de Educación hoy expresa lo que expresan las escuelas de la Ciudad de la Plata. Después de cuatro meses de diálogo con el presidente del Consejo de la Plata, porque ni bien asumió, este bloque se acercó a plantearle y a presentarle todos los reclamos edilicios de las escuelas de la Ciudad de la Plata. Cuatro meses de diálogo y la verdad que ninguna respuesta. Entonces estamos acá planteando seriamente qué es lo que está ocurriendo con el fondo que tuvieron Extraordinario para Gas, qué es lo que pasa con el emergente de las escuelas y qué es lo que pasa con el fondo Extraordinario de 120 millones de pesos que recibió a comienzo de año y que hoy, por ejemplo, hay escuelas que le faltan los vidrios y tuvieron más de 10 millones para vidrio, le faltan recargas los matafuegos y tuvieron más de 10 millones de pesos para matafuegos. Hay problemas en los sanitarios, tuvieron plata para sanitarios y hay problemas de utensilios en las escuelas que impiden el normal funcionamiento del comedor, como por ejemplo la secundaria 50 del Mercadito, que le faltan tres cacerolas y algunos utensilios más, que el presidente vía telefónica se comprometió a enviar y nunca perece. Entonces, eso es lo que le viene a plantear a las comunidades. Lo más loco de todo es que llegamos hoy acá, como siempre, en forma pacífica, en unidad, y nos recibe un camión de la policía, un vallado policial. La verdad que no entiendo en qué año estoy viviendo. Pareciera que hubiese retrocedido. No lo entiendo. Sin embargo, acá, con la convicción de estar haciendo lo correcto, porque somos la voz, este bloque sindical es la voz de los docentes de las escuelas y de las comunidades, estamos planteando la necesidad de la inversión. Las 62 escuelas de la Ciudad de La Plata que tienen problemas de gas, mirá, un ejemplo. Hubo una UGD hace dos semanas y nos presentaron un informe de obra. Ahora, la secundaria 12 de Zona Norte, al lado de la 515, en ejecución, la llama la directora y me dice, no, acá no hay nadie. Y de diciembre estoy sin gas. Ayer, a la escuela, fue un secretario del presidente del consejo para preguntarle si funcionaban las estufas. Yo digo, esta es la forma de orden que tiene el presidente del consejo. La pregunta es, bueno, la directora le dijo, no, querido, no sé qué te pasó a vos o qué pasa ahí en el consejo, porque yo de diciembre estoy sin gas. Es más, ustedes dijeron que había una obra en ejecución y acá brilla por su ausencia. Lo mismo ocurrió con la 125. Obra en ejecución, el viernes de la semana estuvo el bloque, el lunes estuvo el SUTEBA. Y dice, en ejecución. Bueno, eso, junto con las comunidades, venimos a plantear, más los emergentes, los pozos, los baños que revalcen y tal, van a ir a arreglar, los temas de los sanitarios, algunas cuestiones que tienen que ver con obras menores de electricidad y de sanitarios, que es el emergente que permite, en las escuelas públicas de la Ciudad de La Plata funcionen, no está ocurriendo porque parece que no estamos podiendo atender, ni siquiera con el fondo compensado y con la rapidez que queremos todos, las situaciones de la Escuela de La Plata.